El Teatro Insurgentes Yo creo que hace muy enriquecedora la experiencia son textos que yo repito todos los días pero todos los días me enseñan algo nuevo o todos los días me dejan algo nuevo es como un rezo, es como un mantra yo creo que por ejemplo a A Benny el compositor y el que interpreta canciones en un escenario musical Lo apoya mucho el actor Lo apoya pues en la parte de la imaginación de la interpretación. He encontrado a lo largo de las representaciones y obviamente en los ensayos la manera de hacer un híbrido entre quien yo soy como persona, mi instrumento, que pues literalmente es lo que hay, y una cierta expectativa de lo que otros actores han hecho con el Quijote, siempre se imagina al Quijote como muy sobrio. Es una obra muy inteligente y por eso lleva 50 años en cartelera en alguna parte del mundo. Una obra que logra involucrar a niveles muy profundos de la imaginación y de las emociones a su público. Para mí es como estar en una maestría de emociones, como estar en el hombre de la mancha. Vine y esa es la razón por la que escogí, dedicarle un año en cartelera, más de dos años de dos meses de ensayo, más de seis meses aprendiéndome el choro, el diálogo, pues lleva para dos años de meterle a esta historia. Comparativamente, tengo una vida bastante normal y roza y tranquila, un matrimonio de 28 años, una niña increíble, un niño, o sea, vaya, mi vida es bastante estándar en muchos sentidos.